Broder, te das cuenta que estos simbolistas tienen un idioma. Así que en vez de mirar aquí, vamos a mirar allí. Exactamente, porque para cuando todo este es el fin, para nosotros es el principio. Vení con nosotros, Panamericana. Estamos ahorita en la calle Revolución, una de las calles más transitadas. ¿Esto qué es? Es el famosísimo Arco del Milenio de Tijuana. Me hago freestyle en el agua. Si los pulmones me permiten soltar media palabra. La coordinación de la mente, brazos. Cómo me mola esta mierda. Se organiza una pequeña movida freestyle. Repita el katana. Hoy te digo que tú no me ganes la semana. No te refuto a los ojos de Tijuana. Cuadra la cara. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo vemos! Se largó la lluvia. Estamos en Guadalajara con Rap Delic. Hermanos, esto no va a parar. ¡Vamos! 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 Cinco hermanos, Panamericana. Agarró una carta cualquiera. Muy bien, ¿lo viste? ¿Esa? ¡No! Sí. La que tú tocó. Ya van tortas ahogadas. Son picantes. No me agita no te dice que es picante. Es que es muy picante. La encuesta la ganó Skone. ¿Es picante esto? Es picante. ¡Vamos! Sí, me parece que no está nada picante. ¡No! 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 No te acerciclo aprendí de los tacos y a mandarnos a la perga! Bueno gente, esto fue Guadalajara. ¿Vamos? A Ciudad de México. Pasamos por Tijuana, Guadalajara y ahora la Ciudad de México nos espera para hacer mucho ruido en lo que es Panamericana. ¡Vámonos para adentro, papá! ¡Ven, tranquilo! Esto pica como... Pero pica lindo. O sea, sarda con punto no pica, ¿no? Ni, 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 ni. ¿Estamos listos y preparados? Buenísimo el día de hoy, pero... Mañana seguimos en Ciudad de México. Un día más en la Ciudad de México y hoy vamos a estar con... ¡El asesino! ¿Qué? Panamericana, ¿eh? Panamericana, ¿eh? El asesino este no es tan bueno. Justo hablábamos de lo bueno es querer rapear. Hay MCs que tienen dos meses de carrera, salen de un torneo de calle que es un pase para una nacional, y en esa nacional la rompen y ya tienen asegurado un año de trabajo. Vamos a cazar. Mira como toca esa banda. Quiero que su sonido por toda la ciudad se expanda. Yo les pregunto cómo andan. Andan. Mientras que me voy formando la parranda. Yeah. A ver, nos terminamos en México. Ahora nos vamos para Dominicana con... Panamericana. ¡Ah! 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 ¡Ah!